Y algo que no puede faltar al visitar un parque es un buen libro. Recorrer un parque, hacerse en una manguita bajo la sombra de un árbol, en una manquita, como lo estamos haciendo Andrés Tamayo de la Biblioteca Pública Confenalco y yo en estos momentos. Andrés, ¿cómo estás? Y bienvenido a Tu Cuadra Me Cuadra. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por esta invitación muy especial. Pues sí, es cierto que este parque, Juan, viene uno como a leer un librito y se distensiona de todo mundo porque están los clásicos, está la literatura y, bueno, la poesía en el día de hoy. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿en qué anda en estos momentos la Biblioteca Pública Confenalco? La Biblioteca Pública Confenalco Castilla lleva ya 28 años de vida. Es una biblioteca que ha tenido, digamos, a las exposiciones, eventos culturales, es una biblioteca que se ha movido aquí en la zona noroccidental de Medellín y que es un referente para artistas. Y han salido Freddy Cerna, Juan David Guita, Harold Bracho con el colectivo Espacio Arte de la Pedro Clavera Aguirre. Bueno, infinidad de personas que también desde la poesía han logrado, digamos, que la biblioteca sea, digamos, como una adora también de conocimiento. Están en reestructuración, pero también están aprovechando espacios como el Parque Juanes de la Paz para que se siga incentivando la lectura. Sí, la biblioteca, pues, hace unos años tuvo un siniestro y a partir de ese proceso lo que hicimos todo el equipo de trabajo de la biblioteca fue hacer un trabajo en la comunidad, ¿cierto? Hacíamos los programas de lectura, por ejemplo, en el Centro Educacional Don Bosco, en el Hogar Cecilia Caballero de López, hacíamos las actividades para los niños, en la Junta de Acción Comunal también hacíamos actividades cuando no teníamos un espacio físico, pero cuando resultó el espacio del INDER, aquí detrás de las canchas de tenis, pues, tenemos una salita de lectura donde ha permitido ese trabajo. Y después de la noticia de la Junta Directiva que se iba a reconstruir la biblioteca, oh, sorpresa, una biblioteca que va a ser para la comunidad en todo el tema de lo que es el innovatorio, todo el proceso formativo que va a tener esta biblioteca de un empoderamiento a la comunidad. Genial que estén en esa reestructuración y sin duda un espacio más para disfrutar porque nada como ir a una biblioteca, sentir la paz que se puede dar allá, la concentración, estudiar en una biblioteca es delicioso, mucho más delicioso que hacerlo desde la casa. Andrés, hablemos un poquito de algo muy importante y es el Festival de Poesía, lo que son estos encuentros que hace Confenalco con los poetas. El Encuentro de Poetas de Confenalco, Antioquia, nace en el año de 1998 en los talleres literarios también de Confenalco. Fue una apuesta de los chicos, de los jóvenes, al relatar un poco lo que pasaba en la zona y se llamaba, era Encuentro de Poetas de la zona noroccidental de Medellín. Entonces, en esa perspectiva, el encuentro fue cogiendo más personas, más personas que se presentaban de diferentes áreas de Medellín, tanto de Bello, Copacabana, y ya se llama Encuentro de Poetas de Confenalco, Antioquia, donde se encuentran, es la manera también de dar a conocer a aquellos poetas que están surgiendo en la poesía. Personas que no tienen la posibilidad de publicar un libro porque les es muy caro. Entonces, nosotros como Oca de Compensación y como biblioteca, nos interesa también como difundir esa obra, esa obra poética de ellos. ¡Qué bonito esto, Andrés! Ya llegan a su edición número 20 este año. Sí, señor. Yo aquí les voy a leer un fragmento, no, fragmento no, vamos a leerlo completo, un poema de Ramiro Hernández Restrepo que se llama ¿Cuánto sabemos de nosotros mismos? La realidad seguro la tenemos, pero no sabemos cuándo, ni sabemos cuánta. Si no los disfraces, ¿con qué anda? Seguimos sus gestos, sus mismos, sus deleites hirientes, sus oblicuos callejones, sus subrepticias sorpresas, como el trueno intempestivo en la alta noche de un niño, que ciego lo ve desgajarse desde el cielo. Pues poesías que han tenido también impacto a nivel de festivales que se han hecho y muchos queriendo estar en este encuentro. Sí, no, es que cada año creo que son más las personas que se presentan al encuentro de poetas y vale decir que no solamente es el libro, también tenemos un proceso de formación y es que hemos tenido, el año pasado tuvimos a Víctor Gaviria hablándonos en diciembre sobre su proceso de creación poética y fue muy interesante porque su poesía al leerla es como ver sus películas. Entonces es como retratar un poco esa infancia de esos chicos de La Vendedora de Rosas, hay poemas de él así. Entonces creo que ese conversatorio con todos esos personajes que hemos tenido, por ejemplo hace poco el que tuvimos con el Mercanaveral sobre el barrio, sobre el poeta de barrio, o con Rubén Darío Loter, un poeta que también es docente, da cuenta de que el traje cegar del poeta es en esa cotidianidad el lugar no común. Muy bien, Andrés, tenemos llamada en estos momentos en tu cuadra, me cuadra Margarita desde Manrique. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Margarita, contame, la verdad, la verdad, ¿has visitado alguna biblioteca de nuestra ciudad? ¿Te ha degustado un buen libro en un lugar de estos? La verdad, no lo he hecho. Ay, deberías. En mi casa no lo he hecho, la verdad. Deberías Margarita, visitar las bibliotecas es un deleite, es algo muy bacano y aprender de los libros que nos encontramos allá es algo muy, pero muy recomendado. Margarita, contanos, ¿qué es lo mejor de tu cuadra allá en Manrique? Eh, pues a mis vecinos, la voy muy bien con mis vecinos, con todos ellos. Espectacular. Paso muy chévere, nos reunimos, pasamos espectacular. Qué rico Margarita, que tengas ese amor por los vecinos y que reconozcas que hay unidad entre ustedes. Y quieres aprovechar este espacio para mandar un mensaje, para algo. Aquí te ves y aquí te escuchas. A ver, primero que todo, sí, a todos, desearles una feliz tarde. Y para felicitar a mi nieta Mariana, que acabó de participar bailando. Ay, felicita. Mariana Franco. A Marianita, felicitaciones entonces a ella y qué rico que la puede saludar a través de este medio. No, pues que no la amo, la quiero mucho, es mi nieta adorada. Bueno Margarita, muchísimas gracias por tu llamada, por ser parte de nosotros y por estar conectada con tu Cuádra Me Cuadra. Muchísimas gracias, no, feliz tarde. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno Andrés, invitación entonces para disfrutar de todo lo que la Biblioteca Pública Confenalco tiene. Sí, Juan Carlos, el viernes 30 de octubre vamos a tener un conversatorio para el público general que desee conocer alrededor de la poesía. Vamos a tener a Lady Vázquez, ella es docente en la Universidad de Antioquia y también es poeta y ha estado en el Festival Internacional de Poesía. Va a ser por el canal de YouTube de Infolocal de Confenalco, totalmente abierto para aquellos quienes se interesen por el mundo de la poesía y quieran aprender en esa filigrana, afilar el lapicero de la escritura. Un mundo que ofrece muchas expresiones artísticas, aquí en uno de los libros incluso podemos ver que hay poesía visual, o sea, la poesía nos ofrece un mundo, la literatura nos ofrece un mundo de creatividad, de imaginación y de talento que Confenalco ha aprovechado y que incentiva e impulsa. Así que felicitaciones Andrés por esta bonita labor. Muchas gracias Juan Carlos y también la invitación a la comunidad de Castilla que cuando abramos la puerta la biblioteca estará abierta para ustedes, para todo lo que vamos a tener de innovatorio, todos los espacios. Esto es para la comunidad y es para que se la aprovechen y se la disfruten y que ustedes nos visiten y la puedan conocer con más detalle.